La olla arrocera y vaporera de 6 tazas de aroma es una herramienta versátil y eficiente que permite preparar una variedad de platos con facilidad. Desde un delicioso risotto hasta arroz al vapor y sopas, este aparato es ideal para quienes buscan una cocina rápida y saludable. Ventajas. Uso multifuncional, permite cocinar una variedad de platos, desde arroz hasta sopas y guisos. Funcionamiento con un solo toque. La operación de esta olla arrocera es extremadamente sencilla. Ideal para aquellos que buscan una solución práctica y sin complicaciones. Para usarla, simplemente agregas los ingredientes, la cantidad adecuada de agua, cierras la tapa y presionas un botón. Una vez que el arroz o el plato que estás preparando está listo, la olla cambia automáticamente al modo de mantener caliente, asegurando que la comida esté siempre a la temperatura perfecta para servir. Vaporización simultánea. La bandeja de vapor permite cocinar alimentos al vapor mientras el arroz o la sopa se preparan debajo, ahorrando tiempo y energía. Fácil de limpiar. La olla interior antiadherente facilita la limpieza y además es apta para el lavavajillas. Compacta y eficiente. Su tamaño reducido permite su colocación en cualquier encimera sin ocupar mucho espacio. Ideal para cocinas pequeñas o para aquellos con espacio limitado. Desventajas. Capacidad limitada. A pesar de que se anuncia como una olla de seis tazas, las tazas incluidas son de 180 mililitros, lo que puede resultar en una capacidad menor a la esperada. Salpicadoras de vapor. Durante la cocción, la salida de vapor puede salpicar gotas de agua caliente, lo que representa un riesgo si hay niños o mascotas cerca. Materiales delicados. La bandeja de vapor de aluminio es delgada y puede dañarse con ácidos, como el jugo de limón. Mantenimiento manual. La olla no se apaga automáticamente. Una vez finalizada la cocción, se pasa automáticamente al modo de mantener caliente, pero para apagarla completamente es necesario desconectarla del tomacorriente manualmente. Tamaño de la bandeja de vapor. La bandeja superior para cocinar al vapor es algo pequeña. También hemos hecho un magnífico video sobre las mejores arroceras de este año. Si te ha gustado este contenido, haz clic en el siguiente video.